El equipo seiveño, el héroe es Robledo, después las jugadas que salen con los que salen con el pie, los que estaban ausentes, estoy hablando de Alexis Bede y también de Durbin Sánchez, que iba a hacer mi próximo comentario diciendo que a Durbin no le estaban saliendo bien las cosas en los primeros minutos, pero bueno, a Durbin le salen en los últimos metros, cuando tiene que definir qué bien se quita con un movimiento de cuerpo al defensa que... ...de clausura, si lo anota, aquí está Ramírez, le va a pegar, le va a pegar Ramírez, 1, 2, 3, 4, paso, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del victoria, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de victoria, Orlando Ramírez, victoria, campeón del torneo de clausura y se van a gran final buscando la Liga Nacional y esto terminó, Miguel!